Hola, mi nombre es Cristina Sarasa y soy profesora del Departamento de Economía y Ciencias Sociales en la UPV. En esta presentación vamos a ver cómo deben tributar en el IRPF, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, los intereses monetarios que genera una cuenta bancaria. Así, trataremos distintos aspectos normativos que hay que conocer al respecto, así como la manera en que se procede en su cuantificación. Con ello, al concluir esta exposición, conoceréis la forma en la que tributan los intereses dinerarios de cuentas bancarias en el IRPF, siendo capaces de describirla. También seréis capaces de identificar dónde se localizan estos intereses bancarios dentro del impuesto para su tributación y de aplicar la manera correcta de cálculo para su inclusión en la liquidación de este tributo. Para las personas físicas que tributan en el IRPF, los depósitos bancarios se consideran una cesión a terceros de capitales propios del contribuyente. Es decir, nosotros cedemos nuestro capital, dinero, a un tercero, el banco. Lo que percibamos como retribución pactada por esta cesión, tanto en dinero como en especie, es una renta que debe tributar en nuestro IRPF. Así pues, los intereses bancarios de cuentas corrientes a la vista, depósitos a plazo fijo o imposiciones a plazo fijo, libretas o cuentas de ahorro, entre otras, tanto si lo recibimos en dinero como en especie, como regalos por poner a plazo fijo una cierta cuantía de dinero, por ejemplo, son renta del año en que lo recibamos y han de declararse en el IRPF del ejercicio impositivo correspondiente. En concreto, la renta obtenida como intereses debe incluirse dentro de los denominados rendimientos del capital mobiliario, en este tipo de renta de los tipos de renta que recoge el IRPF. Particularmente, dentro de estos rendimientos del capital mobiliario, los intereses se considerarán como renta obtenida por cesión a terceros de capitales propios, como ya hemos indicado. En concreto, las retribuciones por estos depósitos corresponden, es decir, han de declararlos en su respectivo impuesto sobre la renta, al titular o titulares de los depósitos que los generen. En ningún caso deben declarar por estos rendimientos las personas exclusivamente autorizadas, ya que no son propietarias de los capitales que los generan. Si son varios los titulares de los que proceden estos intereses, los mismos se dividirán en proporción a la titularidad que tengan asignada. Si estos titulares no tienen señalado ningún porcentaje determinado, se presume que la titularidad es por partes iguales, y se dividirán los rendimientos entre todos ellos a partes iguales. Particularmente, en el caso de los matrimonios, hay que distinguir si hablamos de matrimonios casados en gananciales, o de matrimonios casados en separación de bienes. En el primer caso que he mencionado, en los matrimonios casados en gananciales, si la titularidad del depósito corresponde solo a uno de los cónyuges, y la operación de depósito se ha realizado después del matrimonio, los intereses han de declararse en el IRPF de cada uno a partes iguales, al 50% por ambos cónyuges, aunque solo uno de ellos aparezca como titular. En el caso de matrimonios casados en separación de bienes, el rendimiento ha de declararlo en su totalidad, al 100%, solo el cónyuge que sea titular de la cuenta. Por lo que respecta a la imputación temporal, es decir, el año en el que hay que incluirlos en la declaración del IRPF correspondiente, estos rendimientos del capital mobiliario deben imputarse al periodo impositivo en el que sean exigibles por su perceptor, con independencia del momento en que se haya producido el cobro de los ingresos, si este es en otro momento. Para integrar el rendimiento dentro de la base imponible, hay que cuantificarlo previamente. Para ello, tomaremos el importe íntegro, esto es, su cuantía total a percibir, sin ser minorado por retenciones que pueda hacernos el banco al pagárnoslo. De este importe íntegro, no es posible restar gastos deducibles, ya que en IRPF, para las rentas calificadas como rendimientos del capital mobiliario por cesión a terceros de capital propio, sólo son deducibles los gastos de administración y depósito de valores negociables, no los de administración y custodia de las operaciones de depósitos bancarios, pues no son valores negociables. Así, en este caso, rendimiento íntegro es igual a rendimiento neto. El rendimiento neto determinado, conforme a lo indicado, forma parte de la renta del ahorro del contribuyente en el periodo. De la integración y compensación de las distintas rentas del ahorro, conforme a la normativa vigente, se obtendrá la base imponible y liquidable del ahorro, la cual tributará con su escala particular para formar la cuota correspondiente. Antes hemos dicho que para integrar el rendimiento dentro de la base imponible, hay que cuantificarlo previamente, para lo cual se toma el importe íntegro, esto es, la cuantía total a percibir, sin ser minorado por retenciones que puede hacernos el banco al pagárnoslo. Antes de concluir, hablemos sobre este tema de las retenciones. Sobre el importe que nos corresponde percibir por estos intereses, la entidad pagadora de los mismos, realiza una retención a cuenta del porcentaje legal que corresponda. Esta retención, hace que la cuantía efectivamente percibida por el contribuyente en su cuenta, esto es, que la cuantía que percibamos nosotros, si somos los que tenemos la cuenta que da intereses monetarios, sea menor, que el importe nominal que nos corresponde por estos intereses. La retención practicada, es un pago que por estas rentas, ha de hacerse obligatoriamente por parte de la entidad pagadora, como anticipo del IRPF del contribuyente, a cargo de lo que éste ha de percibir. El banco retenedor, ingresará la cantidad de retención procedente a nuestro nombre en Hacienda. Cuando realicemos nuestra declaración, de la cuota a pagar del impuesto, restaremos lo ya pagado, la retención y otros pagos a cuenta que hayamos realizado, resultando a ingresar la cuantía pendiente, o a devolver, si los pagos a cuenta realizados, han sido superiores al importe a pagar por el impuesto. La obligación de retener o ingresar a cuenta, se produce en el momento en que son exigibles los intereses, es decir, a su vencimiento. En el caso de que tales rendimientos se satisfagan antes del vencimiento, se practicará la retención en el momento de su abono o pago. ¿Cuándo podría suceder este caso en que los rendimientos se satisfagan antes del vencimiento? Pues, por ejemplo, en el caso de una cancelación anticipada de un depósito, antes de la fecha de su vencimiento. En el pasado, en los depósitos en los que el vencimiento de los intereses superaba el año, existía la obligación de retener, por la parte de intereses de vengada en el año. Actualmente no se aplica tal obligación, y deberá esperarse el vencimiento, independientemente del momento en que ésta se produzca. En este punto concluye mi exposición, exposición en la que hemos tratado la tributación de los intereses dinerarios de cuentas bancarias en el IRPF. Ahora, sois capaces de describir dicha tributación, identificando su situación dentro de las rentas grabadas en el IRPF, así como de cuantificar el importe a declarar por ellos en dicho impuesto. Espero que estos aspectos que hemos tratado, os sean de utilidad. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.